Melisa Sería la segunda medalla de oro en el tenis femenino para Atlántico en estos Juegos Nacionales Hay que dejar una malla a la bola y señoras y señores esta niña que sonríe ha perdido Se llama Andrea Prisco pero queda con la tranquilidad de haber jugado lo que tenía Ahí está el saludo siempre afectuoso de respeto ante las jugadoras y hacia el señor Wilson Páez que ha estado en la silla como juez principal Ha ganado Atlántico Erich 6-3, 6-3 A los hinchas muy bien, gracias Melisa